¡Suscríbete! 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 Amar Por todos los que ya no están El mar siente Sigo con su azul Una naviola Como queriendo alcanzar Los barcos que se alejan Hacia el sur El mar adentro Lo que conoces es a gente Que tiene tu sal Mar adentro Hacia el sur Canto mi canción Por los que ya no están Por los que ya no están El santo te jugó El muelle ya El pescado Han perdido Han perdido A un solo Su labor La iglesia y el altar Y la banqueta La canción Del gato que es tan triste La estrella azul Las coches de calor En que salimos a mirar Amigos que saludan al pasar Cuando se fue la luz Los compañeros de salud Corrieron porque el viento azotó Para la mar adentro Para la mar adentro Para la mar adentro Para la mar adentro Parado en el centro Canto mi canción Por los que no están Por los que no están Los que no están En el centro de la mar adentro Gracias.